Es un hecho muy importante para toda la comunidad de Tigre, una planta que tiene las mejores condiciones, que tiene que ver con el medio ambiente, una planta de pintura con mucho componente de agua, y eso habla de que las inversiones vienen a la Argentina, que van a impactar mucho en Tigre, fundamentalmente, la industria automotriz es una industria emblemática en Tigre, y eso va a significar un progreso también para nuestra comunidad. Así que orgulloso de acompañar al presidente, a las autoridades que han venido aquí, y a seguir trabajando porque más inversiones vengan a Tigre. Fue un buen trabajo, inicio con el sindicato, pero también con el gobierno, tanto federal como aquí en Tigre, donde es importante entender cuál fue el punto de partida, y después ponerse a trabajar de forma unida, porque al fin del día tenemos el mismo interés, que es que la empresa salga adelante. Si generamos valor, generamos riqueza, va a generar más empleo, más capacitación, más proveedores, y todo el mundo gana, la empresa, los trabajadores, el sindicato, el municipio, todo el mundo. Es fundamental que entre todos, los trabajadores, las empresas, el Estado, en cada una de sus jurisdicciones, pueda aportar al desarrollo económico, y en eso estamos comprometidos todos los argentinos.